En este momento quiero contarte porque vos me vas a comprender muy bien que Celia está embarazada. No podíamos terminar de mejor manera la celebración en el Día del Niño. Está embarazada. Estamos esperando un bebé y realmente esto nos da, no es cierto, una emoción muy fuerte. Tuve que sacar lo mejor de adentro mío para acostumbrarme a una nueva vida. No, no, nunca, nunca la puedo. Queremos ser muy cuidadosos, lo estábamos cuidando de una manera muy especial. ¿No te diste cuenta vos de eso? No. Le quería contar porque ya es un momento, me parece que Celia se lo merece. Muy buena gente. Porque cuando yo me entero que estoy embarazada y se lo digo, mi reacción fue, esto es una c***. No, es una c***, es una c***, no hay algo para hacer. Vas a ser padre. Sí, vas a ser padre y ojalá que me ilumine para ser un buen padre. Yo soy una persona muy agradecida, adiós a la vida, que me ha dado tantas oportunidades de salir adelante y llegar hasta este día. Lo estás diciendo públicamente, significa ya tu hija lo sabe, esto lo sabe tu familia. Yo le he hablado con quien tengo que hablar. ¡Gendio! 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 ¡Está! 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 ¡Gendio! ¡Hagamos tres pases seguiditos, tres pases, no te pido! ¡28 pases seguidos como Barcelona! Así no sé ahora que el que de onda es fiel quiera tomar la comida perfecta cuando si no fuera porque, por mí, o sea, no salía, ¿entendés? Claro. Quería que me daba un aborto, es aborto. ¡Maná! pleno programa, así que yo me acuerdo que hice un cartelito, él iba a ser padre como él lo anuncia con esa cara de alegría, y como que yo quería anunciar, queríamos, habla en plural queríamos anunciar de esto la verdad que bueno, está bien, bárbara, a los 60 va a ser padre, mutuo acuerdo total, ya estaba separado oficialmente cuando la chica, es decir, la otra parte, anuncia que esto era unilateral, no mutuo que al contrario, hubiera preferido tomar una decisión drástica con esa criatura todo cambió él no hizo más declaraciones porque no volvió a hablar, no aclaró nada difícil el tema no tan difícil, para mí no a mí me parece que la chica la primera que tiró la primera mediática que hizo saber todo fue la chica Berger, la novia de él, ¿no es cierto? no empezó la otra, la Clerici la que mostró todo fue primero Berger muestra un supuesto engaño de una chica bueno, pero ¿quién empieza? ella Berger Berger, empieza la otra la que se mete en el barro mediático es la señorita Gisela Berger después de Suponte, tal vez no le puede explicar si ha habido infidelidad o no para mí la quiso blanquear cuando dice Gisela se lo merece tal vez hasta ahora no lo había blanqueado y blanquea el asunto de la paternidad en lo de Río pero lo que dice Berger es que me avise si me va a blanquear porque lo último que me dijo era que quería interrumpirlo ¿y por qué no le avisó a ella que va a hacer porque ella lo mandó al frente primero a él mandándole a todos los medios su supuesta infidelidad? porque ella le habrá dicho ¿por qué te tengo que avisar si yo me entero que me engañas? sí, pero no pero a mí me parece que la que primero se metió en el barro fue ella y a mí me parece que si es tan ética y le duele tanto ¿por qué no se separó en el momento que él le dijo hacerte un aborto? mi amor ¿por qué esperás tres veces y esperás que él lo diga por televisión? si yo soy una mujer con valores y a mí mi marido mi pareja la cual yo quiero me dice qué cagada sacátelo perdón excuse me me voy y lo tengo sola ¿por qué? ¿por qué tenés ética a los tres meses cuando el tipo sale? ¿por qué no se lo dijiste al principio? a ella le odieron más los cuernos yo soy amiga de Daniel Scioli soy pro mujer estoy estoy a favor del aborto soy pro mujer y no o sea yo soy una mujer a favor del aborto y de la legalización del aborto pues sabemos la cantidad de muertes que hay por abortos entramos en otro plano en eso pero de cualquier manera como ahora todo no se puede hablar yo hablo de todo porque dicen que antes no se podía hablar yo siento que ahora no se puede hablar entonces yo hablo de todo me chupa todo un huevo me la recontrasuccionan como dije antes pero me voy a otro plano estoy a favor de la legalidad de la legalidad pero más allá de eso que creo que él no está a favor Scioli no está a favor de eso más allá de eso yo creo entre uno que conozco que es Daniel y una que no conozco que es una señorita y una mujer despechada es bárbaro ahora yo creo que si vos querés tener un hijo y alguien te dice sacatelo y si vos querés seguir teniéndolo le das una patada el mismo día que te dice sacatelo que te dice sacatelo Gracias.